¿Has oído hablar del fascinante pastor alemán panda? En este video te llevaremos a un viaje lleno de descubrimientos sobre esta rara variante de color que ha dejado a muchos perplejos y maravillados. Desde su origen hasta sus cualidades únicas, te sorprenderás con cada detalle que aprenderás sobre estos encantadores perros de blanco y negro. Un pelaje fascinante El pastor alemán panda es conocido por su hermoso pelaje blanco y negro, que se asemeja a las marcas características de un panda gigante, de ahí su nombre. Su patrón de color es distintivo y raro en el mundo canino, lo que lo convierte en una raza muy buscada y apreciada por los amantes de los perros. El pelaje blanco y negro del pastor alemán panda no solo es llamativo, sino que también es elegante y exótico. Cada perro tiene su propio patrón de color único, lo que lo convierte en seres verdaderamente especiales y singulares. La genética detrás del pelaje panda El patrón de color del pastor alemán panda es el resultado de una combinación genética única y fascinante. Aunque los colores blanco y negro son comunes en muchas razas caninas, el patrón panda es más inusual y se considera un fenómeno genético sorprendente. Este patrón es el resultado de un gen recesivo que afecta la distribución del pigmento en el pelaje del perro. Los perros con el gen panda tienen áreas de color negro en su pelaje blanco, lo que crea el efecto distintivo de panda que tanto nos cautiva. Temperamento encantador Además de su atractivo físico, el pastor alemán panda también es conocido por su temperamento encantador y amigable. Estos perros son cariñosos, leales y juguetones, lo que los convierte en compañeros ideales para toda la familia. Son perros protectores y vigilantes, lo que los hace excelentes guardianes del hogar. Sin embargo, también son amables y cariñosos con los miembros de su familia, mostrando un lado tierno y afectuoso que es realmente conmovedor. Popularidad y demanda Debido a su rara apariencia y su personalidad encantadora, el pastor alemán panda ha ganado popularidad en los últimos años. Muchos amantes de los perros buscan esta variante de color, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de cachorros pastor alemán panda. Sin embargo, debido a la rareza de este patrón de color, es importante que los posibles dueños encuentren criadores responsables y éticos que se preocupen por la salud y bienestar de los perros antes que nada. Es esencial asegurarse de que los cachorros sean criados en condiciones adecuadas y que provengan de líneas genéticas saludables. Cuidado y mantenimiento El cuidado del pastor alemán panda es similar al de cualquier otro pastor alemán. Estos perros requieren ejercicio diario, socialización y entrenamiento para mantenerse saludables y felices. Además, el cepillado regular es esencial para mantener su pelaje en óptimas condiciones y para prevenir la formación de nudos y enredos. Asimismo, es importante brindarles una dieta balanceada y rica en nutrientes para garantizar su bienestar y energía. El amor y la atención que reciben de sus dueños son fundamentales para cultivar un vínculo fuerte y afectuoso con estos inteligentes y cariñosos perros. En resumen, el pastor alemán panda es una raza extraordinaria y única, con su sorprendente pelaje blanco y negro que lo distingue de otras razas, su origen genético y su temperamento encantador los convierten en perros verdaderamente especiales que han cautivado los corazones de muchas personas en el mundo. Si estás considerando tener un pastor alemán panda como compañero, asegúrate de aprender sobre sus necesidades específicas y de brindarles el amor y cuidado que se merecen. Estos perros son leales y cariñosos y te recompensarán con su afecto incondicional y su dedicación. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante viaje por el mundo del pastor alemán panda. Si deseas seguir aprendiendo más sobre la raza del pastor alemán y descubrir más curiosidades sobre los perros, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte de futuros contenidos sobre el pastor alemán y amigos. Nos vemos en el próximo video.